¿Cómo generar cambios en los hábitos de las personas? Hoy en día somos un gran grupo activo que nos movemos desde la acción y no solo desde la palabra, invirtiendo mucho trabajo y tiempo en generar y hacer lo que hoy es RedCiclar. Mi pregunta básicamente ha sido ¿qué mundo le dejo hoy a mi hijo? Y eso ha motivado que genere cambios reales para el futuro. Como consumidora, cuidadora y educadora, creo que la mirada de la mujer es fundamental para la promoción de un desarrollo sostenible. Educación ambiental Creo firmemente que es nuestra principal herramienta para las generaciones futuras para adquirir conocimientos, valores y hábitos en la gestión de la calidad del medio ambiente. Tenemos que entender que todo junto es basura, pero que separado es un recurso.